Hoy vamos a la turner ¡Aca el cinta al rey! Ahora, empecemos Hola Youtube, aquí Tenu En una partidita más con Hila hoy Esta vez contra Gunplank Veremos a ver, llevo una semanita sin tocar el LOL Para tomarme un descanso Porque la verdad es que XD, como está el patio, ¿no? Y me encuentro un Gunplank Que va a barriles en Erli Oh, me dio, me dio Pero yo también le di Vale Perfecto Este matchup es Relativamente fácil, ¿no? Vale, estamos bien Me voy a tirar una poción Hemos metido un pequeño trade Tiene solo un barril, o sea que Vale, lo suyo sería intentar Llegar a level 3 Estamos bien, estamos bien Vale, me tendría que hacer botas blindadas de primer objeto Lo malo es que esta partida es de Merch Pero esta fase de líneas es de botas blindadas Pero bueno Este matchup se suele jugar un poquito más tanque Porque si no, pasa lo que pasa, ¿no? Tiene otro barril Voy a tener cuidado Voy a tener aquí por la zona Me ha dado No pasa nada Está bien Su Q en Erli No es que haga mucho daño Ok Vale, le di Me tengo que llevar ese minion ¡No! Eso es malo Eso sí que es malo, ¿veis? ¿Cómo falló eso, loco? ¿Dónde está ahí? Tengo que meter un war aquí Eguro me va a ayudar bastante ¡Oh! Primera sangre en bonding En una línea de farmeo Eso es raro, ¿eh? Primera turn A casita, Rey Esto es bueno, ¿eh? Porque voy a empezar por botas blindadas Esto es muy bueno Se pusía para mí Ahí me ayuda mucho el war, ¿veis? Y tener mucha paciencia Ok Vale, no veo base Creo que la wave se pushea Sí, hay un minion menos Pues vamos a pushear y gastar su PP Me han dado un blue, ¿eh? Eso es... Nice Vale, está el TP de Gunplan Perfecto Vendrá con brillo Pero yo voy a venir con botas blindadas ¡Ande! Importantísimo en este match Para las botas blindadas Vale, me voy a comprar Un cristalito de vida Y volvemos para top lane Me podría comprar un ping war Pero no lo veo tan necesario Porque nocturna va a subir al 6 Y si vuelve a top Va a ser con la R O sea No hay nada que podamos hacer Respecto a eso De primer objeto Creo que firmamento, ¿no? No hay tanques esta partida Creo que me puedo jugar La build un poco más agresiva Ojo que también me puedo hacer firmamento Y hacer la build a crítico Que está muy guapo, ¿eh? Está vuelta Con la espada ciclovoltaica Pero en early necesito vida Sí o sí Vale, vamos a frisear esto Hacemos así Lo que acabo de fallar Es locura Pero hemos logrado Fisar la oleada Que era lo que queríamos Vale, está bien Uff, falló un minion Falta sustain aquí, ¿eh? Vamos a colocar el tentáculo ahí De nuevo ¿Puedo colocar el tentáculo, por favor? Está nocturna y por arriba Que puta Que puta Tengo que ir aquí Está ahí, ¿eh? Lo habéis visto Ok Esto tiene que ser coña Esto tiene que ser coña ¡Loco! No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Y es que ahora se muere Es que hay que tenerlos bien gordos, ¿eh? Bueno, gente Esto es lo malo de diamante, ¿no? Que nadie te hace caso Pero bueno A ver, hemos humillado al jungla Y aquí lo íbamos a humillar de nuevo, gente Qué pena Qué pena Estoy triste Pero bueno Vamos a seguir a lo nuestro La tristanita No va mal Así que tampoco La vamos a rayar Lo único que con ese pavo No se puede contar en la partida Sé que aprender Lo hemos identificado Es malo Y no va a moverse Jamás La plan siempre es difícil Darle la E Ok Muere Está muerto Pues se va a ser un problema Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien ahí Bueno, pues se tiene que darte la vuelta El Gampo Vale El problema es que me va a venir Nocturner, gente Es el problema Que me voltear aquí arriba Voy a intentar llevarme esto No, vamos a base Perfecto Perfecto R-Useless de Nocturner aquí Lo hemos identificado muy bien A ver, es que era obvio, ¿no? O sea, es como blanco en botella Va a subir aquí Vale, me voy a tapar aquí Y ahora sí que me voy a comprar un pingüe Tengo todo, ¿eh? Vale Vale Oye, ¿qué está pasando abajo, loco? Vale Vale Qué pena Me queda la plaquita Nada Oh, me lleva la plaquita Nice Tres kevins Muy buenos para el lado hoy Vale Vale, vale Estamos bien, la verdad Ahora Lo suyo Sería buscar el guantelete Me puedo hacer el ítem de crítico Pero primero tengo que buscar el guantelete Sí o sí, sí o sí Hay que buscar el guantelete Para poder matar a Gunplan fácilmente Siento que ahí sí lo podría haber jugado mucho mejor Vale Cuidado abajo Va la R nocturne R ha sido muy bu... O sea, esta... O que ha sido bastante buena Vale Vale Estamos dominando Que flipas aquí, ¿eh? Vale Voy a meter aquí El otro tentáculo Vale, perfecto No te va a joder bastante, ¿eh? No te va a joder bastante, ¿eh? Has recibido las herramientas necesarias para conocer Tu equipo ha descubierto El mid es mucho midgap, ¿eh? El fuerte, además Vale, no flash Está bien Me han perdido todos, loco No me han gastado R, ¿eh? Eso es algo bueno Pero ayúdale Está bien, ¿eh? Igualmente esto No tengo TP Va a matar a nocturne Y va muy fed No le va a llegar, loco Es que no lo entiendo ¿Por qué están huyendo para arriba? En vez de esperar al TP ¡Qué terrible! Bueno, al menos el gunplan está humillado, ¿eh? Pero es que este pago va mega fed, gente Go, Mika Oh, y Tristana ha tirado todo el bot, ¿eh? Tristana está bien Uf, es que No entiendo Se ha hecho todo muy raro, ¿no? ¿Por qué no hemos Estado en esta zona y me ha ayudado? ¿Se ha hecho el heraldo? ¿Tenía yo aquí la prio? No sé No sé, no sé Falla de comunicación gordo aquí Pero bueno Parece que vamos a ir abajo, ¿no? A ver Yo esta partida me quería hacer crítico y demás Pero viendo cómo va este Me tengo que hacer Este objeto Y estera aquí rostro O sea que Mira cómo va Va 8-1 Está dura la cosa, está dura Igualmente ahora me tengo que splitear aquí abajo Cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidado que todavía A hacer hueá la partida No, voy a perder el gordito Vale Bueno Al menos en la ranked Hay actividad, eso sí ¿En serio? Me tengo que ir contra este El mafet de su equipo Es que me van a venir todos Y me van a meter un quiteo, gente Vale Está bien, está bien Cuidado 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 que está nocturna aquí Eso está guardado, ¿no? Imagino Lo que deseas Lo que deseas Cómo he reventado la teamfight, ¿eh? Cómo he reventado la teamfight Pero otra vez he estado Bastante vendido Bueno, están todos los SG 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 Buena, loco Buena Qué buena teamfight, ¿eh? Esta sí que la hemos ganado solos Me ha one-shoteado esta mierda, ¿eh? Madre mía El daño mágico que me ha metido Hay que hacerse rápido El estera Que ya tener el rostro Para más adelante Vale, TP arriba De mi tristana Nosotros vamos a tener Que seguir spliteando abajo Con mucho cuidado Porque nos van a colapsar Y no vamos a poder sacar nada Porque es que son Todos rangos Salvo gunplank y nocturne Aunque el jungla Ya le hemos humillado Nosotros mucho Vale Vale, 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 vale Todas las torretitas de Scythe Eso está muy bien Quizá podemos buscar Un rostro de Nashor Puede ser Tapar de abajo Supongo que me he de tener Que intentar matar a gunplank Lo malo es que va a exponear El tentáculo Más o menos a la vez Ha muerto un enemigo ¿Kanplank? ¿Kanplank? Qué mal Voy a petar la planta Tío, lo de que se queden los minions A uno de vida Es algo que No voy a superar nunca Necesita Y le hago un buff Solo por eso Solo por eso Necesita un buff ¿Por eso? ¡Qué malo es que me he de tener Vamos a en medio agruparnos a pegar, creo, ¿no? He bloqueado mucho. Oh, 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 oh. Creo que en medio se ha raiquiteado algo, eh. Claro, está ahí. Falló. Vamos a defender la side. Vale. Vale. Me falta daño, ¿no? Me falta mucho daño y se nota mucho ahora que me compré el pico y demás. Pero bueno, sigo siendo bastante útil. Y soy un tanque, ¿no? Que es lo importante. Tengo 22 grass, la vida extra. Y esta runita está muy bien, eh. Esta de pasados 12 minutos obtienes 8 de armadura hecha de resistencia mágica. Creo que es mucho mejor que las otras que son de puro early. Creo que sí. ¡Ay, todo el mundo tiene un basta! ¡Ay, todo el mundo tiene un basta! ¡Ay, todo el mundo tiene un basta! ¡I feel so alone! ¡Bienvenido a Soloboo! Voy a llevar esta. Ah, pues no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Estoy aquí. Bueno, está bien, no entiendo por qué no vamos y spliteamos juntos, pero bueno, we could. Pero sí, igualmente ha sido su bat, pero se ha dejado coger muy fácil ese tipo. Vale, esa alma... De hecho, yo creo que la estrategia... O sea, aquí lo que ha pasado es que realmente tenía que estar yo ahí solo porque estaba spliteando para el dragón, ¿no? Pero... No sé, ha sido raro. Tp es para asegurar el dragón y para splitear abajo. Oye, oye, oye. Ah, tomar por culo... Estoy viendo por Vex, pero la R de Gantuan... Madre mía lo que presentita. Podemos perder, eh Ahora meto aquí el demoler Y ya está No gastan bien demoler ¿Qué no pinchas de empatear aquí, eh? ¿Qué no pinchas de empatear sin R? Mi Jumi Player por algún motivo está flameando Joder, es que no doy una puta, eh No estoy entendiendo nada, tío Si estaba bien yo aquí A tomar por el culo, loco Bueno We can't Es que no podemos, es que no podemos, gente Se ha tanqueado toda la chapeta, eh Se ha tanqueado toda la puta chapeta Bueno, otra TF Es que esto no habría que haberlo hecho en ningún momento, gente Esto jamás habría que haberlo hecho, esta TF Jamás, jamás, jamás Tengo que ir para allá A ver si Trizana puede acabar A ver si Trizana puede acabar Es para el Nashor, verá que coste Vale, salta Salta y mátalos a todos Malfocus, Trizana Ah, es para el Nashor, gente Logré parar el Nashor Plus Buen dp Le去 hay de la vex, eh Las jodas de puta madre 29, 28 Fuera Trizana a venir Vale Sí, vamos a hacernos el Dragon Anciano Esta partida es demasiado difícil Y no debería serlo, gente Pero estos dos Madre mía La Tristana no se puede contar con ella Y es otro Bonobo Y es otro Bonobo Te rastrara al fondo Salvo que luchen por ganarlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mucho más chill, mucho más calmado O sea, yo esperaba bajar él a esta partida, sinceramente En cuanto he visto a Tristana, he dicho Uff, esto es injugable, Hunter Pero bueno, ya veis Puedes hacer cosas con Hilao, increíble Vamos a darle honor allí Creo que es el único que ha jugado la partida Porque Yumi ha jugado, pero es Yumi Y es un tóxico Y vamos a ver un poco los daños y demás Primero vamos a ver los LPs Creo que estaba Diamante 4 0 LPs, gente Master Player Yo entiendo que estuviera en Diamante 2 Diamante 3, Hard Stuck Pero en... Porque no estoy jugando apenas Pero siendo Master, estar en Diamante 4 Lamentable También te digo, llevo 30 partidas No he jugado apenas Muchas partidas son En normal y demás Porque no me divierte Vale Permacix Uff, 22 puntos Es muy poco, tío Es muy poco Vale, vamos a meterle repor a este hombre Porque es un tóxico Y vamos a ver la gráfica de daño Pero bueno, ya veo que aquí Los otros dos El Cix y yo, ¿no? Y la Tristana Y este que casi carrea Pero bueno, GG Y hemos humillado sobre todo al jungler rival Muy buena partida con Inlaoi Buena build La de siempre Yo soy Tenu Nos vemos a la próxima Adiós Adiós a todos Adiós a todos Adiós a todos Gracias por ver el video.